Eso se lo dice más o menos, así dice Vámonos a la cantora, ¿dónde está Randy? Quería bailar la música rock, ¿dónde está Randy? A que viste en sí, decidíle a Dios Una alma de valor Y es que a mí me subió Tanto amor Que fácil de decir adiós Así todo será El que me querás Para todos Y quien te caerá Con esa mirada Que nada pasa Cuando yo le he hecho Amor Y es que a mí me subió Y es que a mí me subió Y es que a mí me subió Que nada pasa La vida está, y la soledad Por lo que me da, y la soledad Tu amor, tu letra, y el amor, y el amor ¡Gracias! ¡Gracias!